bueno estamos de vuelta con la materia de matemáticas hablamos de sumas si hoy vamos a ver restas ok vamos a poner una resta sencilla al 9 acuérdense el signo es de restar de quitar quitamos 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 a 9 le voy a quitar yo 5 9 menos 5 vamos a poner nueve elementos 2 3 4 5 6 7 8 9 y le vamos a quitar 5 quitar 1 2 3 4 y 5 y me quedó 1 2 3 4 ok esto es muy importante que sepan cuando hay que sumar y cuánto hay que restar porque a veces les pongo sumas y abajo les pongo resta y me suman todas se me van de corridito sumando entonces siempre deben de checar el signo que tenga porque más adelante en primaria ustedes van a ver este signo también que significa por y después van a ver este también que es entre entonces tenemos que tener mucho cuidado antes de hacer una operación o una suma o una resta o lo que sea en vez que nos está indicando si vamos a quitar o vamos a aumentar siempre deben de checar porque he visto en los exámenes que les pongo sumas y después les pongo restas y se agarran pero si parece que me los van correteando no ven el signo y me suman si entonces se las voy a estar jugando voy a poner sumas restas y combinadas para que aprendan a observar el signo que tiene cada cuenta ok vamos vamos a practicar restas con decenas 35 menos 12 voy a dividir mi cuenta y voy a manejar la unidad y la decena 39 menos vamos a ponerle 20 así vamos a hacer la primera 5 menos 2 quiere decir que a 5 5 le voy a quitar 2 le voy a quitar 2 y me quedaron 3 3 menos 1 voy a poner 3 y le voy a quitar 1 y me quedan 2 entonces aquí ya tengo las unidades y aquí tengo las decenas ¿si? son 2 decenas 3 unidades vamos con la otra 9 menos 0 ¿qué me dice? que no le voy a quitar nada porque el 0 no vale entonces voy a poner mi 9 ¿si? porque no le quité nada ahora voy a poner 3 menos 2 3 menos 2 me queda 1 ¿ok? ahí ya tenemos manejando el 0 que ahí no se le tiene que quitar nada porque no vale nada ¿ok? bueno les voy a poner en el pizarrón y las van a copiar vamos a ir aprendiendo a copiar las cuentas los voy a ir dictando por si alguna mami no ve por el reflejo es 38 menos 14 divido mi cuenta y coloco la U y la D y en la otra vamos a poner 77 menos 44 unidades y decenas en la otra voy a poner 95 menos 42 unido y en la otra vamos a poner 74 menos 12 74 menos 12 y una más vamos a poner aquí en medio y vamos a poner 85 menos 10 unidades y decenas ¿ok? esta también va a ser mi tarea así la voy a copiar porque vamos a empezar a aprender a copiarlo de pizarrón la maestra de primaria no va a agarrar la libreta no les va a escribir las cuentas por eso tenemos que aprender a acomodar los números si la maestra me puso aquí el 38 abajo del 8 voy a colocar el 4 y abajo del 3 el 1 así la voy a copiar como me la puso ella en cada cuadrito para que ya vayan aprendiendo a copiar sus cuentas porque después ya nadie se las va a escribir en su cuaderno entonces recuerden las unidades abajo de las unidades las decenas y así queden parejitas y no muy largas en un cuadro pongo esta en el otro cuadrito pongo aquí y dejo dos cuadros para poder escribir la otra y mi signo en medio ¿ok? y esa va a ser nuestra tarea para el día de mañana ya me la sube entonces en un papelito también acuérdense los palitos no hay de abrir el cuadro en una hoja vieja ok mis amores bueno ya mañana vamos a empezar también a recordar figuras geométricas el reloj y si ya terminamos si Dios quiere la semana que entra metido de repasar lo que hemos visto entonces vamos a arreglar con nuevos temas ¿sí? porque hay mucho que aprender ok mis amores ahorita regreso con la otra materia